¿Cómo obtener el chat de voz en Roblox? Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hacer esto es muy sencillo. Podrás hacerlo desde la aplicación móvil o desde tu PC. Empecemos. Primero descargarás la aplicación, ingresarás a ella e iniciarás sesión en tu cuenta. Una vez aquí, irás a Más en la parte inferior derecha. Ahora deslizarás hacia abajo e irás a Configuración o Settings. Aquí irás a la sección Privacy o Privacidad. Aquí bajarás y encontrarás una sección llamada Chat Features y verás Habilitar chat con voz o Enable chat with voice. Como ves, el punto rojo indicará que Roblox está grabando el audio. Aquí solo habilitarás esta opción. También irás a Enable o Activar. Y como ves, ya quedará activada satisfactoriamente. Ahora solo entrarás al juego que quieras utilizar el chat de voz y ya podrás usarlo. Y eso es todo chicos. Si les gustó no olviden dejar un comentario, un like y suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!